En el distrito de Cuisnahuac existen tres libros que preservan la historia de las tradiciones más antiguas de El Salvador. Estos libros fueron resguardados por Miguel Quintanilla, de 82 años. Estas eran las organizaciones de cada año, de la mayordomía de San Lucas Evangelista. Aquí les asentaban las actas, seis libros de cuentas, levantaban las actas y aquí iba todo según los años. Aquí primeramente vinieron cinco parejas de guardia que si no los entregaban que me iban a llevar presos. No los puedo entregar, les dije yo, porque estos son del pueblo y si quieren llevar a los presos van a llevarse al pueblo. Yo no puedo entregar lo que no es mío. Esta es una hoja de que José Matías Delgado vino a hacer una misa, creo. Bueno, está anotado ahí uno de los días, que es el 29 de noviembre, en donde está reflejando los nuevos cargos de la mayordomía, como lo son el mayordomo, la cabecilla o los cabecillas, las capitanas, que fueron cargos muy importantes. Se puede decir el de Tenance, si ya no se da, pero el de Tenance y de Capitana, se dice que fueron los primeros cargos públicos de las mujeres acá en Cuisnahuatl. Los libros pertenecen al patrimonio cultural del pueblo anahuablante de Cuisnahuatl. Y don Miguel ha guardado con mucho compromiso estos libros, ya que diferentes personas e instituciones han querido adueñarse de ellos a lo largo de los años. ¡Gracias!